Es que fíjense muchaca, si entra bastante arena, cierto, porque si se dan cuenta de este río no trae. Y ahora que muchachan que pasó ahí, donde quiera que se van arrimando, aquí estamos bañando solitos. ¿Y aquí también? Sí, 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 Brenda, no sé qué nos van a rebañar. Sí, yo creo que es de don Beto. Si el tanque no se puede tocar con vos, si no tiene mujer más que yo, si Beto no tiene nada malo. No tiene nada malo. No tiene nada malo. ¿Qué querías vos? Si tuvieras marido, si tuviera otra mujer que les toca. ¿Qué querías vos? Si hubiera otra mujer que no quiere, si no quiere. ¿Pero es otra mujer que no quiere, si no quiere? ¿Se quiere preguntarte? Si ella te dijo que tiene mujer, respetá. ¿Qué me importa? Mira cómo está haciendo esto de sacar a la arena. ¿Cuándo estoy sacando yo? No estoy haciendo vos qué sacan. ¿Me saco? ¿Me saco? Ay, no muchachos, yo no sé qué hacen, Angeli. Mira, pues, respetamos también, hombre. No le respetamos también, pero yo está en mayor ya. No le estamos diciendo, yo que estoy en el agua, no le estoy diciendo, David, te saco la arena. No, porque yo sé que respeto porque tiene mujer. No, pero como el canche, el canche se anojó, tal vez David se ha dejado. ¡Prítate la fregada! Como que te vas a comer esas cositas. ¿Y qué tiene? ¿Yo me lo voy a comer porque soy yo? Sí, como se te va a gastar, yo me lo como porque el mío no te va a gastar. ¿Se gasta poco con unos viajesos? Ajá, bien, bien, es cierto. Brenda, 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 respetá, hombre, vos también. Sí, no te hicieron nada malo. ¿Cómo sabes que el niño anda rodando aquí? Mira, pues Brenda, sin tanta picazón, qué música tenés. Ah, ahí hay un palo, mira vos. Hay que meterle unas tajas ahí. Te voy a decir algo. Págalame. No, pero te voy a decir algo. Tal vez el río no tiene dueño, pero el terreno aquí. Si el dueño dice baños de aquí, muchas, pero el terreno. Cierto. El río no es de nadie, babó, pero el terreno es de... ¿Qué tal si nos vienen a sacar escopetado aquí por culpa de usted? Guay, quédate solito aquí. Guay, toquete a todos los hijos. ¿No te puedes dejarse a salir aquí? ¿No te puedes dejarse a salir? Yo quiero, me lo llevo y qué es esto. Ahí sí, va. Ahí sí, ya se puede. Lléveselo. Sí, me lo llevo. Lléveselo, pues. Voy a fumárselo. Muchachas. miren pues mami no dejan disfrutar del rico baño que se están dando no me que va a ser ahí nombre para la cara buena y el respetando vos también mirad quiera que no puedes darle tiene mujer vos no tiene más de tirarte de ahí no tiene más de tirarte de ahí es una visita no te la fregaba no te la fregaba no te la fregaba yo dije que aquí me iba a acompañar por razón te dejó a tu marido por picazón a tener si mija picazón y la verdad quita a tu marido a tu mera mira ah si vamos a estar mira pues para vos decís que no hace caso voy a mostrar a la misma edad pero a ver quién se lo hace rico tienes una hija ni ella y a vos que te importa David que lo haces vos David no te vas a tirar de ahí vos no te vas a tirar de ahí David aquí vamos a tirar no te vas a tirar de ahí yo sé que es duro tener estar así pero no seas así vos también no penses cosas que no tienes que hacer David no te vas a tirar de ahí vos David 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 te vas a caer David 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 chulo cayó pues ah no se volvió ay no miren ven disfrutan disfrutan de su de su como la mamá y los dos bebo Nayeli que anda chingando vos dejá a los pobrecitos ahí mira si vos dejá a los dos los dos tortolitos negros podridos dejálos pero aquí puede tu cara a leche si mija si mija soy cara a leche a tu marido si mija le voy a sacar leche a tu marido le voy a sacar leche mucha mucha olla ya no dan ganas ni de venir a disfrutar de un rico río yo no confiar te estoy diciendo que son morenos te estoy diciendo que son morenos a tu marido tened cuidado que te va a dejar al tiburón este voy a ir al fondo del río yo diría que juzgaría a la gente así como el canche o yo ay canchito hacerme un canchito a tu mera hacerme un canchito pues si no quiere mira para Nayeli en primer lugar respetar a vos para que te respeten con Nayeli no es que vos yo soy de una que vienen las dueñas del río ya viste por andar alegando si vos la Heidi vos que te andas a acercando a los homens ay que estas haciendo hoy entonces estoy con mi marido vay en un tiempo estas llegando los homens aquí vas hasta allá cual pero mira pues Nayeli ah mira pues es que si la Heidi se acerca a David porque es su marido vay que se lo coman nosotros todos aquí están ni me lo quiero prestar un rato si yo quiero no te lo pre no me lo jajan y me voy a obligar vay entre porque no me lo prostituís we no voy a que voy yo y que están no voy a que si yo no quiero que tal vez te amarran si no te amarran te lo amarran yo como lo vas a amarrar le voy a bajar las manos pero como me lo vas a amarrar po de puta que? una culebra no? una culebra no? te hagan cuidado chicos porque aquí pasa una culebra me voy a la mano y ve yo creo que ahi va no? ahi se mira algo ahi algo eh? sin paja muchadas miren ahi va ahi va eh? muchadas sin paja si fuera paja allá me voy allá me voy una culebra una? ahi va a ver se fue no son miedosos ustedes muchadas muchadas esta rica el agua esta rica yo se a ver si vamos a meter muchadas porque ayer me esta dando fiebre esta deliciosa parece que esta rica en mitad vos es cierto es cierto es cierto ay dios pura lata va mejor solo va que mal acompañado va si es cierto no hombre muchas que hemos venido a disfrutar un rico baño yo no se porque hoy la nayeli o es que ay hombre vaya a la proxima cuando vas a traer hombres no me invites entonces a la chila y yo porque tengo que traer hombres vamos a ir? porque mira trajiste dos hombres y dices soy que arrepentiste traer yo no tengo la mira pues Nayeli en primer lugar el davi tiene mujer va y si el respeta que bonito que respete el canche no tiene mujer pero tampoco te anda diciendo de que si todo es para que para que vos andes pensando otra cosa verdad ya que si te dan entrar pues ahí si dale pero cuando te dicen no no tiras a la Nayeli te tiras a la gente le tiras a la gente le tiras a la gente le tiras a la gente así es si estoy oyendo yo así estoy oyendo yo que dice que la gente le tiras el sapo Ya ves, Heidi, no hubieras hablado nada ¿Qué pasa, Heidi? No, no se pone el tapete No se vea Es que mira, pues, ¿no? Mejor le hubieras tirado el sapo a ella Le tiró el sapo a ella Y a ella no Y a ella como si la desprecian ¿Ves? Le tiene miedo a los sapos Mira, pues, Heidi ¿Te gustará uno? ¿Veo a echar uno o se lo voy a tirar? Yo me acerco a él y me está haciendo para un lado ¿En dónde me está haciendo por un lado y ahorita? No, pues, ahí sí ya es otra cosa, vamos, cha Porque sinceramente, alguien que te haga así también No es bonito, nada bonito, vamos, cha